Te explicaremos cómo crear una cita como consultante. Este es el portal de inicio, donde verás los psicólogos que están disponibles para atenderte. Para agendar la cita primero debes darle al botón de recibir atención. Esto te llevará a la página de agendamiento. Aquí verás información del psicólogo que te atenderá y así puedas tomar tu decisión. Primero seleccionaremos la forma en que te atenderán. En este caso seleccionaremos teleconsulta. Luego seleccionaremos el día y la hora de la atención, con solo presionar el respectivo día y la hora que mejor te parezca. Aquí podremos ver los detalles de la consulta que estamos haciendo. Ahora nos pregunta si somos un consultante nuevo o registrado. Si tienes una cuenta, puedes iniciar sesión seleccionando la opción de registrado. En este caso le daremos que somos nuevos por aquí. Llena la información con tus datos personales. No olvides llenar el motivo del por qué estás haciendo esta consulta. Verás que estará seleccionado el centro de atención del psicólogo y el tipo de consulta que recibirás. Ahora solo falta darle al botón agendar cita. Pasarás a una pantalla con un resumen de la atención que recibirás. Selecciona el botón de Iber mis citas. Ahora solo falta esperar que el psicólogo o un encargado de la universidad acepte tu cita para que puedas empezarla. Cuando esta ya sea aceptada, solo falta darle al botón de Iniciar. Esto te llevará a la pantalla de la teleconsulta. Lee los términos y condiciones de esta atención. Y una vez estés de acuerdo, presiona el botón verde que dice Aceptar y Continuar para iniciar la atención. Recuerda dar los permisos de usar cámara y micrófono en el navegador para que puedas comunicarte con el psicólogo. Y listo. Una vez el psicólogo entre a la consulta, lo verás de inmediato y podrás recibir tu atención.